En San Ignacio, por cada 33 matrimonios, un divorcio en 2014. Según las estadísticas del Registro Civil de San Ignacio Cerro Gordo del 2014, en este año se presentan un total de 164 matrimonios, es decir, un matrimonio aproximadamente cada dos días en promedio. Sin embargo, en contraparte se presentan cinco divorcios, es decir, una separación cada 73 días en promedio, es decir, cada dos meses y medio más o menos. En tanto, en el año 2014 se registró el nacimiento de 471 niños, lo que significaría el nacimiento de aproximadamente 1.2 niños por día, 8.4 niños por semana y casi 34 niños por mes. Por otra parte, en 2014 se dieron en San Ignacio un total de 117 defunciones, lo que en promedio nos arrojaría un fallecimiento cada tres días. Además de estos datos, el Registro Civil de San Ignacio reporta que también se presentó la inscripción de 78 personas y la expedición de 7.962 actas en total durante el año 2014. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!